Es un día histórico, una vez más, para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Más de 150.000 compañeras y compañeras, nos quedó aquí cada 9 de junio. En 5 minutos compañeros, haremos comienzo a este extraordinario acto de la corriente clasista y combativa, el CETE de Barrio de Pie. En la CETE autónoma, que ahí están los compañeros que estábamos llegando del puente Perredón, donde, bueno, estamos acostumbrados, tuvimos algún entredicho de los milicos que no nos dejaban subir. Y aquí estamos en el día histórico, como decían los compañeros y compañeras. Porque no solamente acá, en la Avenida de Mayo, sino en todo el país. Los informes de todo el país nos muestran a las compañeras resistiendo el plan de ajuste de este gobierno. Los compañeros y compañeras que no se resignan, que estamos construyendo resistencia, pero también la organización. Esa es la forma, comparo, movilizaciones, piquetes. Los compañeros de los sindicatos que no se resignan y no se entregan. Los compañeros de las organizaciones sociales que vienen peleando por una vida más digna. Los compañeros y compañeras que están con nuestros pymes y nuestros viejos resistiendo este plan de ajuste. Pero convencidos que no van a pasar. No van a pasar, como dice nuestra historia, como dice nuestro presente y los caminos que estamos transitando hacia el futuro. No pasarán y no vamos a ganar. Fuerza compañeros y compañeras. Con los paros, con las movilizaciones, con los piquetes. Esa es la resistencia. Pero también la unidad que nos va a dar la organización para derrotarlos. Fuerza, un abrazo muy grande de la CET Autónoma para todos y cada uno de los compañeros y compañeras que resisten. Gracias compañeros, gracias compañeras. Y ahora le vamos a dar un fuerte aplauso al Secretario General de Atenacional Gremio que hoy está en paro. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Compañeras compañeros. Compañeras compañeros. ¡Fuerte aplauso! populares como esta que nos encuentran hermanados en esta avenida fundamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos encuentra igual en centenares de actos de todo el país, de la Quiraca a tierra del fuego, parando, movilizando, cortando rutas, diciéndole al gobierno y a la sociedad argentina que los trabajadores y trabajadoras con empleo y sin empleo, los cooperativistas, los campesinos pobres, los estatales y los privados, queremos trabajo, producción y soberanía. Es imposible pensar en un país con justicia si no es un país soberano y la política del gobierno y de los gobernadores y gobernadoras que se dicen opositores, pero después van y le firman el pacto fiscal o firman el presupuesto de entrega y de subordinación al Fondo Monetario Internacional, lo menos que hacen es generar trabajo, producción y soberanía. Al contrario, despiden trabajadores y trabajadoras, cortan programas para los campesinos pobres, reducen los presupuestos en salud, en escuelas y en universidades, reducen y cortan el aliento a la economía solidaria y a la economía popular, se subordinan al Fondo Monetario Internacional. Por eso, esta jornada ejemplar de lucha que convocamos desde la CTA Autónoma este encuentro con las organizaciones populares con quienes construimos la marcha federal y con quienes presentamos cinco proyectos de ley que todavía están frenados en el Congreso en el Congreso. Decimos no al presupuesto del ajuste perpetuo, no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí a los proyectos de ley que presentamos en la marcha federal, sí a nuestro reclamo de frenar y terminar con los despidos, sí a la reapertura de los programas para promover la agricultura familiar, sí al proyecto para promover las centrales nucleares, la producción de satélites, la producción de satélites, las minas de Río Turbio, el astillero Río Santiago, todas esas áreas productivas del Estado que este Gobierno está vaciando y destruyendo. Esta jornada es la antesala del paro activo que vamos a realizar el 25 de septiembre y el 24 de septiembre. Paro activo para coiser la política económica que nos impone Macri y el Fondo Monetario Internacional. Unidad de lucha, unidad para proponer un presupuesto alternativo para que se escuche la voz de nuestro pueblo. Fuerza compañera, unidad en la lucha, unidad en la propuesta para construir una Argentina para todas y para todos. Fuerza y adelante. Gracias. Muchas gracias.